Bienvenidos a este tutorial de SketchUp. Esto es un timelapse de todo lo que voy a mostraros. Si ya conocéis bastantes herramientas de este programa, en la descripción podréis ir a la parte que más os convenga. Con este tutorial aprenderás herramientas básicas de desplazamiento, herramientas para sólidos, crear componentes, editar terrenos, interactuar con ellos, usar terrenos de Google Earth, importar edificios colindantes, crear un 3D a partir de una foto, más conocido como Match Photo, y utilizar secciones dinámicas en las animaciones. Bien, abrimos Google SketchUp 8 y al maximizar vemos que las barras de herramientas están descolocadas. Entonces vamos a Vista, Barra de herramientas y pinchamos en la opción Restaurar las posiciones de barra de herramientas. Así nos quedarán colocadas como las hemos salvado. El primer botón que vamos a usar es Orbitar. También podemos hacer clic en el botón del medio del ratón o escribir la tecla O. El segundo es la mano. También podemos usar la tecla H o pulsar Shift y el botón del medio del ratón. El siguiente es Zoom. También podemos usarlo con la rueda del ratón girándola. El siguiente es hacer un zoom con recuadro, un zoom con marco. Esa es la vista anterior, la vista posterior y esa es la vista hasta extensiones. Ahora vamos a hacer un rectángulo pulsando la tecla R o también se podría hacer pinchando el botón Rectángulo. Ahí. Y podemos destruir el rectángulo pulsando la tecla P o pinchando en el botón Pulsar Tirar. Ese de ahí. Podemos seleccionar las distintas partes del prisma pinchando en caras o aristas. Y si hacemos clic más control aparece el símbolo más, podemos añadir selecciones. Si hacemos clic más shift más control aparece el símbolo menos y deseleccionamos. Y si hacemos clic más shift aparece el símbolo más o menos, depende de si está seleccionado o no. También podemos seleccionar con rectángulo hacia la izquierda seleccionando todo o con rectángulo hacia la derecha seleccionando solo lo que está completamente dentro del rectángulo. Si hacemos doble clic podemos seleccionar toda una cara y si hacemos triple clic seleccionaremos todo el elemento. Ahora voy a hacer botón derecho y crear grupo. Pinchando en el botón círculo o tecleando la letra C puedo hacer un círculo del radio que quiera y de las caras que yo quiera. Por defecto aparece un 24, al destruirlo creo un cilindro y nuevamente creo un grupo. Ahora voy a vista, mostrar geometría oculta para que veáis el número de caras. Por ejemplo si quiero hacer un triángulo pincho en el botón de círculo y antes de elegir mi punto base escribo 3, pincho y elijo el radio. Veámoslo de nuevo para el pentágono, tecleo C, escribo 5, hago el radio y ahora destruyo para arriba. De la misma manera puedo hacer un círculo de 100 caras para que sea más realista, que quede más pulido. Bien, ahora os voy a mostrar el porqué de los grupos. A veces cuando no hacemos grupos y tenemos todo en la misma capa, pues hacemos algún desplazamiento o algún giro de alguna parte de ese grupo o de otro prisma que toca con otro prisma y pasan cosas extrañas. Por ejemplo puedo moverme con una cara y no pasa nada, pero si un grupo toca al otro pueden pasar cosas extrañas. Por ejemplo aquí este círculo, si lo destruyo, no me lo destruyo entero, solo me destruyo una parte. Y esa cara, ahora si la muevo, pues se me deforman todas las figuras. Esto con los grupos no pasa. Puedo moverlos, interseccionarlos y que no pase nada. Bueno, a continuación explicaré como funcionan las herramientas para sólidos. Para ello voy a crear copias del cilindro y del prisma para interaccionar con ellos de maneras varias. Para copiar lo desplazo, pulso control cada x metros y escribo x y pulso 5 y se me copia 5 veces. Esto lo veremos más adelante. Bien, la primera es fusión. Está en esta barra de herramientas. La primera opción es fusión. Y elijo el primer elemento y el segundo elemento. Aparecerían un numerito 1 y un número 2. Y ahora las dos forman un solo grupo. El segundo es intersección. Y voy a crear la intersección de los dos grupos. Ahí está. Esta herramienta de unión en realidad está aquí. En realidad no sé para qué sirve porque se puede hacer lo mismo que con la primera herramienta de cáscara externa o autoshell. Y si alguien lo sabe pues que me lo escriba. La siguiente herramienta es sustracción. Puedo sustraer de dos maneras así. De esta manera le sustraigo al cilindro o al revés. El grupo 1 es el cilindro y el 2 el rectángulo. Y le sustraigo al rectángulo esa parte. También puedo... Voy a copiar estos dos. También puedo usar la herramienta recortar. Que sirve para sustraer uno al otro. Pero que siga el prisma manteniéndose. O puedo separar los dos sólidos. De una manera o de la otra. Ahí se ve. O puedo separar los dos sólidos y su intersección. Es decir que quedan las tres partes. Tanto un sólido como la intersección. Ahí está la intersección. Y el otro sólido. Bueno, ahora voy a explicaros movimientos básicos. Si tecleamos la letra M o pulsando desplazamiento. Puedo moverme libremente con el objeto. Pero si queremos bloquear una dirección. En este caso el azul. Podemos pulsar la tecla shift. También podríamos usar las flechas. Arriba, derecha o izquierda. Dependiendo si queremos bloquear el eje azul, el rojo o el verde. Si seleccionamos el objeto y pulsamos la tecla control. Podemos copiar ese objeto a una distancia determinada. Si además de eso escribimos X3 en este caso. Pues podremos copiar el objeto esas tres veces. Lo mismo pasaría con los giros. También podemos bloquear los diferentes giros en los diferentes ejes con el shift. Por ejemplo aquí quiero solamente girar y que no se modifique el ángulo de giro. Pues ahí está. Y de la misma manera que podemos pulsar la letra control para copiar. Lo hacemos también en los giros. Podemos copiarlo. Y una vez que pinchamos podemos otra vez escribir X y el número determinado que queramos de copias. Y ahí están. El mismo giro y las copias. Ahora os voy a mostrar para que sirven los componentes y su diferencia con los grupos. Para crear el componente hago triple clic. Botón derecho. Crear componente. Le doy a crear. Le escribo el nombre que yo quiera. Y bueno. A partir de ahí. Lo mejor es ver como va el proceso para. Pillar la idea de. Que es un componente y para que sirve. Estoy haciendo varias copias. Y ahora simplemente con abrir un componente de ellos. Pues modificando uno de ellos. Se modifica el resto. Vamos a crear terreno. A través de esta barra de herramientas. Llamada sandbox. Y vamos a empezar con el segundo botón. Que es crear un terreno desde cero. Pinchamos en el botón. Hacemos clic en un punto de. Del plano. Y. Creamos un. Un rectángulo. Este rectángulo estará triangulado. Y. De por si. Es un grupo. Así que para editarlo. Podemos. Entrar dentro del grupo. Si no entramos no nos deja. Y. Tecleando. Smooth. Ese icono. Podemos hacer elevaciones y depresiones en el terreno. Con el radio que queramos. Para editarlo. También podemos salir del grupo. Explotarlo. Y. Así. Podemos. Editarlo. Antes de. Clicar. Escribimos. Un número. Para. Modificar el radio. Y. Podemos elevarlo. Otro radio. También podríamos. Pinchar en una sola línea. Y. Desplazarla. Simplemente. Y. El resto de. De. Planos. Que están. Colindantes. Pues se moverán. Pero no queda tan suave. Aún podríamos hacerlo más suave. Si. Y. Hacemos que este terreno vuelva a ser un grupo. Y le damos. A. Suavizar bordes. Podemos suavizar bordes. Al nivel que queramos. Mediante estos parámetros. Y quedaría un aspecto más realista. Aún así. La geometría oculta en realidad. Sigue siendo. Triangulación. Vamos a vista. Geometría oculta. Y vemos que. Sigue siendo una triangulación normal y corriente. La quitamos. Y. Vamos a la siguiente herramienta. Que es. Estampar. Vamos a estampar esta casa. En el terreno. Pinchamos en el botón estampar. Pinchamos en la casa. Primero. Y luego en el terreno. Esto nos crea un terraplén. A la altura que queramos. Automáticamente. Hacemos. Hacemos botón derecho en la casa. Y caer hasta intersección. Y nos la cuadra. Exactamente ahí. También podemos simplemente hacer una proyección horizontal. De la casa en el terreno. La ponemos donde queramos. Pinchamos en el botón estampar. Perdón. Proyección horizontal. Pinchamos en la casa y en el terreno. Y nos crea. Un dibujo en proyección. Proyectado. En las curvas del terreno. Ahora le voy a dar textura al terreno. Elijo. Una hierba. Vemos que. Quedan como una especie de cuadraditos pequeñitos. Podemos editar esta textura. Cambiando su escala. Escribimos la escala que nos parezca. Y se va modificando y adecuándose. A lo que queramos. También podemos. Cambiar el color. De. La textura. Bueno. También podemos hacer una depresión. Antes solo hicimos elevaciones. Con la misma herramienta. Clicando y. Pinchando hacia abajo. Y con la. Opción anterior de. De. Caer hasta intersección. Podemos hacerlo con. Todas las casas. Esta. Herramienta. Nos ahorrará. Bastante tiempo. Cuando. Importemos. Pues. Un archivo de autocad. Con. Con. Muchos bloques. Que. Por ejemplo. Que sean bloques de árboles. Estos bloques. Al importarlos. A SketchUp. Se convertirán automáticamente. En componentes. Ahora vamos a hacer. Unas elevación. Mediante. Curvas de nivel. Que antes. Hemos importado. Y elevado. Ahí están. Una de las curvas. Incluso no está. Totalmente cerrada. Pero esto. No importa. La seleccionamos. Todas. Y pulsamos. El botón. Desde contornos. Así se va a crear. Hecha su elevación. Automáticamente. Podemos seleccionar. Solo las líneas. Y sacarlas fuera. Y que solamente. Queda en la elevación. Sin las curvas de nivel. Igual que antes. Podemos ver la geometría oculta. Dándole a vista. Geometría oculta. Y vemos que. Hizo la triangulación. Autocamáticamente. Si damos. Botón derecho. Y suavizar bordes. Igual que antes. Pues podremos. darle un aspecto. Más realista. Ahí. Pulsamos. La sombra. Y bueno. Pinchando en el botón de Google. Añadir. Localización. Puedo seleccionar. Una zona del mapa. E importarla. Al programa. Directamente. Escribo. La calle. Que quiero. Voy. Al área. Que. Me gusta. Le doy. A seleccionar. Región. Y a. Agarrar. Selección. Podría. Con mi. Casa de antes. Meterla. En esa foto. Ponerla. Donde yo quisiera. Escalarla. Y. Bien. Dándole a este otro botón. El terreno adquiere. El relieve real. Seleccionar. Automáticamente. Y. Bueno. Podríamos hacer. Lo mismo de antes. Primero. Para editar. El terreno. Lo desbloqueamos. Y. Podríamos. Estampar. La casa. El terreno. Seleccionamos. La casa. El terreno. Y ahora. La altura. De terrapline. Igual. Que hicimos antes. Además de esto. Podemos. Añadir. Edificios. Corindantes. A nuestro proyecto. Dándole. A ventana. Bueno. Primero. Voy a bloquearlo. Le doy a ventana. Componentes. Edificios vecinos. Clicamos aquí. Le damos doble clic. Al edificio que queremos importar. Y. Automáticamente. Se va a importar. Orientado. En la zona. En la que. Realmente. Está. Además. Pues. Las sombras. Que. Pongamos. Serán. Serán. Reales. Tanto. De la hora. Como. De la fecha. A continuación. Voy a mostrar. Como crear un modelo 3D. A través de una foto. También conocido como. Match Photo. Para ello. Vamos a. Archivo. Importar. Seleccionamos una foto. Y le decimos. Que lo añada. Como. Un nuevo. Match Photo. Le damos a abrir. Y. Nos aparecen. Dos ejes rojos. Y dos ejes verdes. Tenemos que buscar. Dos planos. Ortogonales. Entre sí. En la foto. Para que formen nuestros planos. XZ. YZ. En perspectiva. Entonces. Lo que hago. Es. Seleccionar. Esos puntos. Del segmento rojo. Y llevarlos a los extremos. Pues de dos. Líneas paralelas. Que. Que. Formen. Esos dos planos. Cuanto. Más alargue. Los. Los. Los extremos. Pues más preciso seré. En la. En la. En la orientación de los ejes. Y cuanto más preciso sea. Pues menos errores habrá. En la foto. Una vez que tengo. Los ejes. Puestos. Cojo el origen. Y lo llevo a donde me interese. En este caso. Pues bueno. Me he equivocado. Ahí está. Cojo el origen. Y lo llevo. A la intersección de los dos planos. Justo. Porque es como más me interesa. Podría llevarlo ahí. Pero. Lo voy a llevar ahí. Ahora le doy a addon. A hecho. Lo. Y. Ya puedo empezar a trazar líneas. Estoy trazando líneas. En ese plano. Y están todas las líneas. Pues contenidas en ese plano. Al formar parte de los ejes rojo. Azul y verde. Pues sé que no me estoy equivocando. Aun así. Para comprobarlo. Le doy a orbitar. Y veo que están todas en ese plano. Para volver. Pincho en. En. En ese. En esa pestaña de animación. Ahora lo estoy extruyendo todo. Y ya tengo. Pues el modelo. El exterior. Bastante. Bastante bien. Y voy añadiendo detalles a los pocos. Un rectángulo por aquí. Para hacer la puerta. Lo extruyo hacia adentro. Y así voy creando. Pues todos los detalles del modelo. Bien. Ahora va un poco más rápido. Para no aburrir. Y una vez que tengo un modelo acabado. Pues. Puedo volver a Match Photo. Y darle botón derecho en la foto. Y le doy a proyectar foto. Le digo que sí. Aquí. Y me proyecta la foto. En perspectiva. Automáticamente. Pero. Quedan algunos. Errores. Llamados sombras. Estas sombras. Podemos arreglarlas a mano. Pues. De la mejor. No. De la mejor manera posible. Yo os doy la idea. De crear. Una única textura. A través de la propia textura. Para ir rellenando. Podría escalarlo. Como aquí. Pero bueno. Deformaría la textura. Ahora. De hacer algo parecido a una casa. Para enseñaros a hacer secciones. Igual. Que pasaba con los botones de desplazamiento. Que al darle shift. Podía bloquear una dirección. Igual pasa con los planos de sección. Ahí le he dado al botón de sección. Y al pulsar shift. Pues. Podría. Irme por ahí. Y no me cambiaría la orientación del plano. Por ejemplo. Puedo hacer. Orientando. Siendo paralelo al plano de. La cubierta. Hacer esa sección. Bien. Le doy al botón de sección. Y con. El botón de desplazamiento. La tecla M. Puedo desplazar ese plano de sección. Estas son las diferentes posibilidades de verlo. Oculto. Con plano o sin plano. Para hacer una animación. Le doy a vista. Animación. Añadir escena. Y aunque. Yo orbite. Luego puedo volver. A la misma vista. Por ejemplo. Orbito hasta aquí. Le doy a la pestaña. Y vuelvo a la vista. Original. Bien. Ahora. Creo un. Un plano de sección. Que no corte. Al modelo. Le doy botón derecho. Añadir escena. Creo otro plano de sección. Esta vez que si. Corte al terreno. Lo desplazo con M. Un poco más hacia adentro. Bien. Le vuelvo a. Le vuelvo a. Añadir. Escena. Y ya. Podemos ver una animación. Con una sección. Dinámica. bestial. Por ejemplo. Además de esto. Podemos crear una sección. Dentro de un grupo. De la misma manera. Y bueno. Hay formas de crear secciones con planos que giran, de la misma manera que lo hacemos con desplazamiento podemos hacerlo con giros y con lo que sea. En la descripción os dejo un link directo a un ejemplo de mi proyecto final de carrera de arquitectura técnica y podéis ver todo lo que se puede hacer en SketchUp. Yo he utilizado animaciones renderizadas en VRay y si veo que hay interés por parte de la gente podría subir algún tutorial de ello. Gracias.